Muy buenas caballeros, este es un diario de desarrollo que tengo que empezar callándome la puta boca porque dije ni de coña. Hacen árboles de focos para los países de los Bálticos, me parecería una pérdida de tiempo. Seguro que mejor que lo destinen otras cosas, bla 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 bla, que te calles la puta boca, gilipollas. Se presentan los árboles de focos para Lituania, Letonia y Estonia, ¿vale? Van a llegar árboles de focos para estos tres países. No he podido leer el diario de desarrollo, chicos, porque he estado un poquito liado, básicamente, jugando Age of Empires. Así que vamos a echarle un vistazo a todos juntos, ¿vale? Obviamente creo que no es la situación más interesante para jugar. O sea, si está Polonia en países que igual lo mismo no apetece mucho jugar con ellos porque estás un poco en modo sandwich, pues con cualquiera de estos tres yo creo que es incluso peor, ¿no? Es todavía más hardcore. Aparte creo que nos hablan de más cositas de Polonia, así que lo vamos a ver al respecto. En fin, los estados fálticos están en una posición difícil. En la época previa a la Segunda Guerra Mundial habían sido recientemente liberados de los rusos y del mandato alemán y en menos de 20 años de una lucha sangrienta contra los poderes imperialistas. En los años 30 cada uno de los estados había establecido su gobierno autoritario por temor a las invasiones alemanas y soviéticas. Y bueno, el jugador puede tener esperanza de sobrevivir. Vale, no he leído nada, pero estoy viendo que, o sea, me estoy imaginando ya cosas de teutones teniendo que conquistar Europa y cosas así. Los estados bálticos, como los chinos, tendrán algunas partes en común. Para los que no sepáis a qué se refieren aquí, es que los... en China hay un montón de países que son como los estados de los señores de la guerra, los warlords y tal, que tienen como un árbol de fuentes común. Dice que básicamente los de estos países de los bálticos van a ser más o menos comunes, pero va a haber como partes únicas, ¿no? De hecho, dice que esta semana nos van a hablar de las partes comunes, que es la parte industrial y la parte comunista, ¿vale? Estas van a ser las partes comunes en estos tres países y, bueno, el resto pues supongo que no sean comunes. Pues aquí estamos viendo el árbol de Lituania y parte que no nos enseñan, supongo que será de la semana que viene. O ya veremos porque la semana que viene ya es la Pardoxcon. Entonces, el DLC se viene el anuncio del DLC en breve y nos podrán enseñar ya el árbol de los soviéticos y tal, y ver qué novedades en sí trae el DLC, aparte del sistema logístico, que desde luego pinta muy bien, ¿no? Empezando con la rama industrial, cada país del estado báltico tiene una situación bastante similar económicamente, confiando fuertemente en la inversión extranjera y el equipamiento para su industria y sus fuerzas armadas. De estas maneras, los estados bálticos pueden decidir si quieren poner su fe en las naciones democráticas para suministrar su economía o en los poderes del eje para acelerar su máquina de guerra. Bueno, aquí estamos viendo un poco el árbol industrial. El otro problema común al que se enfrentan los bálticos es que habían estado previamente ocupados por los soviéticos y por los alemanes, y su industria, pues, es una puta mierda. Así que los bálticos pueden atraer a los trabajadores a su capital y empezar su rearmamento y trabajar en el sector de investigación, ¿no? Por último, al modernizar su industria, los estados del báltico se pueden volver mucho más autónomos y dejar de confiar en los poderes extranjeros para reforzar su maquinaria de guerra y pueden expandir sus extracciones de recursos, lo cual para Estonia y Letonia, Latvia creo que es Letonia, puede significar el desarrollo de sus propios recursos, ¿no? Lituania, de todos modos, era algo bastante único porque confían mucho en su agricultura, así que va a empezar la partida con el modificador de Sociedad Agraria, que es un espíritu nacional que puede ser convertido en un gran beneficio gracias al árbol industrial. ¿Qué habrá que ver, no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, desarrollar los recursos naturales. Nos modificaría la Sociedad Agraria con un 25% de población reclutable y más salida de fábrica. Hombre, es bastante bestia, ¿eh? Es bastante, bastante, bastante bestia, ¿eh, tío? Bueno, eh... Bueno, a continuación, cada uno de los estados bálticos había tenido sus luchas contra la Unión Soviética, así que el apoyo popular para el comunismo era muy bajo. Un estado báltico puede derrocar a su gobierno y establecer un estado comunista independiente a través de la guerra, ¿no? A través de una guerra civil. Los bálticos pueden elegir confiar en la intervención soviética o intentar reconciliar sus relaciones con las clases bajas de los bálticos, intentar mantener su independencia mientras establecen su propio comunismo. Bueno, en un momento todo un poco general, genérico, ¿no? Tío, es que me ha callado David Fernández la boca con esto, tío. En plan, que flipas. O sea, ni de coña esperaba yo que les me tiran árboles a esta gente, aunque supongo que tiene sentido, ¿no? Una vez la revolución sea el término de detención sea comunista, el jugador puede tener la opción de restablecer la República Soviética de Lituania-Bielorrusia. En caso de que nos hayamos aliado con los soviéticos, la Unión Soviética nos garantizará la mitad de Bielorrusia, mientras que el resto nos lo darán a través de la guerra o con el pacto Molotov-Ribbentov, en el que supongo que nos podemos sumar. Bueno, si eres independiente, de todos modos, Bielorrusia puede ser adquirida de otras maneras. Los estados de los bálticos pueden hacer apoyo a la propaganda para unificarse con Bielorrusia, de una manera similar al sistema de guarniciones de la guerra civil española. Cuando el tiempo se termine, Bielorrusia sería liberada y lucharía en una guerra civil. El victorioso sería anexionado a la nación báltica victoriosa o a la Unión Soviética, ¿no? Volvería a la Unión Soviética, ¿ok? Una interacción interesante para conseguir territorio, entiendo, sin necesariamente ir a la guerra con los soviéticos. Aunque no sé hasta qué punto los soviéticos pueden intervenir en esta guerra, ¿vale? Porque supongo que no intervendrán, pero es un poco duro que pierdas territorio sin poder defenderlo, ¿no? Aunque entiendo también que los soviéticos podrán gastar poder político en estas cosas, aunque igual no le interesa. Desde el momento no suena muy loco, ¿no? Así que está guay. La nación báltica también puede convertir a sus vecinos al comunismo a través de la guerra de propaganda. No importa qué camino elija el jugador, para establecer el socialismo a través de los bálticos podrá fundar una república socialista báltica. Pues ahí la tenemos. Y de aquí pueden encontrar su recientemente encontrada fuerza contra Escandinavia y Polonia y alcanzar el comunismo por todo el mar báltico. Entiendo entonces, o sea, supongo que no van a tener focos los escandinavos, sería como súper bestia. Pero ya que lo están mencionando tanto en este DLC, quién sabe. O sea, yo diría que Finlandia sí o sí, pero guau, puede que los escandinavos tengan sus focos. Hostia, sería súper bestia. En plan Unión Soviética, escandinavos, que son cuatro países, cinco, teniendo en cuenta Islandia. Los tres bálticos, como metan Escandinavia en este DLC, tío, puede ser el DLC más bestia del Hersferum 4 hasta el momento. O sea, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, eh. Aparte de mecánicas y tal, que por supuesto es más importante que esto en realidad, ¿no? Pero coño, está bien que tengan su flavor y sus cositas. Y ahí está, podemos ir contra Escandinavia y contra Polonia e intentar hacernos con el Báltico. Quizá yo creo que es lo más viable. Aunque habrá que ir a toda leche, ¿no? Porque esto hay que hacerlo antes del 39 para hacerte con Polonia mínimamente. Y supongo que con Finlandia incluso antes, ¿no? Pero voy a decirle que la semana que viene nos hablarán de los árboles de focos únicos para que uno de los estados bálticos. Recordad que este va a ser el último diario de desarrollo, o sea, el de la semana que viene en los bálticos va a ser el último diario de desarrollo. Antes de que anuncien el 13, o sea que, ojo, cuidado con eso. Bueno, nos hablan un poco más de algunos cambios al árbol de Polonia. Dice algo que merece la pena enseñar aquí, son algunos cambios que hemos hecho al árbol de Polonia. Esa es la primera vez que hablamos de ello. La primera vez, lo primero que os quiero enseñar son los nuevos iconos de focos. Ya que los artistas, pues aún no los habían hecho en ese momento y parece que han hecho un gran trabajo. Hay más, pero no quiero destriparlos todos todavía. La verdad que están muy guapos, ¿eh? Están muy, muy guapos, tío. O sea, los artistas se lo marcan un montón. Originalmente habíamos planeado darle a Polonia un reactor fuera del mapa. Dándole la posibilidad de controlar una bomba nuclear como una nación en el exilio. Esto era para reflejar su rol en el proyecto nuclear. Pero parece que esto rompía mucho la inmersión. Básicamente lo criticaron un montón los usuarios. Así que hemos removido, hemos eliminado el... Bueno, removido está bien dicho, pero no se usa mucho en español. Hemos añadido, o sea, hemos eliminado eso y le hemos dado, pues, un bonus para la investigación nuclear. Bueno, pues, bastante más balanceado que tener un reactor. Y quizá incluso más interesante, ¿no? O sea, como que tiene más sentido, como que se siente más natural en cualquier caso. Así que bien, joder, qué guapo es Ticono, tío. La educación nacionalista. Lo siguiente que quería este encuentro de tiempo para implementar a Carl von Habsburg. Oh, han metido a Carlos Alberto Habsburgo, tío. Uf, la gente va... Buah, este diario es de celebración, ¿eh? Este diario es de celebración, ¿eh, chavales? Este diario de desarrollo de isla, polla, tío. Meten a Carl von Habsburg de opción para la Polonia monárquica. Y tiene su propio camino, que tiene que ver con presionar la reclamación Habsburgo en Checoslovaquia. Hostia, qué guapo, tío. Ahí están los Habsburgo, restaurar la dieta de Galicia, el rey soldado, apoyar el monarquismo en... La monarquía, perdón, en Checoslovaquia. Qué guapo, tío. Unirse con Bohemia. Probablemente, este sea la rama más popular de la monarquía. En Polonia. Y ni siquiera la habían implementado hasta que lo dijo la comunidad. O sea que... Oye, cuando Paradox, tío, reacciona y... 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 Responden al feedback y implementan las cosas, tío. Hay que decir, ole, tío. Y esto pinta muy guapo. Y todo lo que nos han presentado hoy pinta muy bien, tío. Así que... Ole, coño. O sea, cuando hacen las cosas bien, hay que decirlo. Reclamar Checoslovaquia utiliza el mismo sistema de decisiones que reclamar Lituania para el camino de la mancomunidad. Y una de las dos naciones se hayan unido. La ambición de la unificación eslava orient-occidental será realizada. Y la nueva nación puede declararse la protectora de los pueblos eslavos occidentales que viven en Alemania. O sea, reclamaciones de Alemania... O sea, todo esto lo puedes pillar sin ir a la lerna nota. Qué guapo, ¿no? O sea, es un poco la restauración austro-húngara. Austro-húngara. Carlos Alberto I fue conocido por su servicio en el ejército polaco. Y es improbable que su voluntad para servirse desaparezca cuando sea rey. Así que como rey soldado puede ganar un montón de rasgos de personalidad. Así como convertirse en un mariscal de campo. Qué guapo. Con Hungría alineándose a sí misma con los enemigos de Polonia, Carlos Alberto puede pedir que Horcí, que es el presidente, si no me equivoco, o el dictador de Hungría, abdique o se retire en favor de Otto. Y fuerte Hungría por el camino a Asburgo, alineándose con la Polonia-Azburgo también, ¿no? Asburgo everywhere. Ya solo faltan asburgos en España. Yo no digo nada. O sea, todo es ponerse párdenos. Todo se puede meter con un hotfix. Dios, qué guapo está esto, coño. Galicia-Lodomiera representa el gobierno de Asburgo sobre Polonia. Y como tal, Carlos Alberto puede restaurar la dieta de Galicia, que le va a dar el espíritu nacional del parlamento real, ¿no? Como viendo, la capital a Cracovia. Mientras esto centraliza la capital entre Polonia y Checoslovaquia, y rodea la capital con colinas defensivas, la antigua capital polaca también estaría muy cerca de la frontera alemana y sería un objetivo demasiado fácil, ¿no? Bueno, también quiero clarificar que las mecánicas tras la elección de un monarca, cuando hagamos el acta del 5 de noviembre, los candidatos se presentarán y dirán que quieren ser reyes, ¿no? Así que mientras tenga sentido para el Consejo de Regencia hablar con ellos e invitar candidatos como Pavel Bermond, que era el de las estepas, ¿vale? Como el rey que era como... ¿cómo se llama? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Que era como el rey cosaco, eso es, no me venía la palabra cosaco, justo lo he leído en el evento, de puta madre. Pavel... Bueno, puede intentar presentarse a ser rey, o sea que esto ahora va a ser un poco más normal. Lo último que quiero mencionar es que durante los testeos nos hemos dado cuenta de que había, de que era demasiado, ¿cómo decirlo, tío? De que era demasiado tedioso hacer scroll, o sea, moverse arriba y abajo entre el árbol de Polonia, porque por lo visto es súper ancho. Así que hemos implementado un sistema por el cual el árbol de Polonia automáticamente se hace más compacto cuando has escogido un camino político. Mola, supongo que esto estará en tierra dentro de todo el juego, pero guay, tío. En plan, sí, porque ahí cuando ya has tomado una decisión que te impide ir por otro camino, no tiene sentido que te lo sigan mostrando, ¿no? Porque en general no puedes cambiar, salvo que, yo que sé, te hagan títere o cualquier cosa. Gracias por todo, la siguiente semana cubriremos los caminos únicos de cada uno de los estados bálticos. Y ahora os dejo con este teaser, que no sé qué será. Pero guau, tío, o sea, ole los huevos de este desarrollador, tío. Ole los huevos de este desarrollador, tío. En plan, cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo, Paradox, y hoy han hecho las cosas bien. Este DBC es lo que mejor pinta tiene que va a sacar Paradox, yo creo, desde que salió el Crusader Kings 3, en prácticamente un año, y quizá más, según si os gusta más o menos el Crusader Kings 3. O sea que muy bien, tío, esto es lo que mejor pinta tiene en muchísimo tiempo de Paradox, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. Poco más que decir, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.